La Teniente de Alcalde de Deportes, Mónica Córdoba, y el Director del Servicio de Deportes, Juan Carlos Crespo, han visitado las instalaciones una vez finalizados estos trabajos que han acometido el Ayuntamiento con un presupuesto aproximado de 3.000 euros. En este sentido, la titular de Deportes indicó que lo que han hecho es ajustarlas a las medidas correspondientes para que puedan competir de manera federada en baloncesto, fútbol sala y balonmano. Aquí estamos visitando el pabellón de nuestro querido Manolo Saavedra, que lleva su nombre, y lo que hemos hecho es quitar las marcas de las distintas disciplinas deportivas que había aquí, porque no cumplían con lo que la federación nos exigía, y lo que hemos hecho es ajustarlo a esas medidas para que puedan competir de manera federada las tres categorías que se dan aquí, que es baloncesto, fútbol sala y balonmano. Entonces, hemos querido, acorde a lo que nos han exigido, cambiarlo, lo hemos hecho totalmente todo reformado, nuevo, y el presupuesto, en este caso, el precio que ha costado esta nueva adaptación, pues ha sido aproximadamente 3.000 euros.